Hola, hoy te voy a contar un problema muy frecuente en pediatría que son los vómitos. El vómito no es una enfermedad, sino que es consecuencia de algún otro problema. El vómito es un reflejo, algún estímulo en algún lugar del cuerpo es interpretado por el cerebro como un problema y el cerebro desencadena el vómito. Entonces, este reflejo puede tener muchos orígenes distintos. Un chico que tiene una otitis puede vomitar, un chico con angina puede vomitar, chicos con cuadros respiratorios con mocos también tienen facilidad para vomitar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando un chico vomita? Lo primero que tenemos que hacer cuando un chico está vomitando es tratar de calmar los vómitos. ¿Por qué? Porque cuando está vomitando se puede deshidratar. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es hidratarlo. En segundo lugar, un chico con vómitos también es común que tenga fiebre. Si está vomitando no le puedo dar una medicación para la fiebre y si no le puedo dar la medicación va a tener más fiebre y la fiebre favorece más aún los vómitos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando un chico está vomitando es ponerlo un ratito en reposo, dejarlo semisentado. ¿Por qué semisentado? Porque si está acostado es más fácil que vomite. En cambio, semisestado, el líquido tiene más dificultad para subir y es más difícil que vaya a continuar vomitando. Entonces, lo sentamos, lo dejamos descansar 15 a 20 minutos después del último vómito y tenemos que empezar a darle líquido. De una manera que el estómago no se dé cuenta que llegue a ese líquido para que no lo vomite. Esa manera es dando líquidos que no sean irritantes, como por ejemplo el té, que es un irritante gástrico. Es muy común que cuando un chico empieza a vomitar, alguna abuela o alguna tía dice, dale un tecito con miel. Bueno, esto es bueno para la diarrea, pero es muy malo para los vómitos. El té tiene ácido tánico, que es un irritante gástrico, que da gastritis. Si ese chico está con vómitos por gastritis o por algún otro motivo, el té va a aumentar los vómitos. A veces un tecito con limón hace el mismo efecto. Siempre se dice que el té con limón es un buen digestivo. Es un digestivo para la parte baja del intestino, pero no la parte alta. Tanto el té con su ácido tánico, como el limón con el ácido cítrico, favorecen los vómitos. ¿Cuál es el mejor líquido para dar cuando un chico está vomitando? Agua. Se puede dar agua. También se puede dar líquido para deportistas, que tiene un poquitito de azúcar y que tiene sales, que le reponen al chico esas sales que está perdiendo con los vómitos. Entonces, lo colocamos en mi sentado, lo distraemos con alguna película, porque si tiene algún dolor o algo, se puede distraer y de esa manera el dolor disminuye. Y empezamos a darle este líquido, pero de una manera muy especial. Hay que darle muy poca cantidad y muy seguido. Es decir, 10 centímetros cúbicos, por ejemplo, que es una cuchara de sopa, cada 15 minutos por reloj durante una hora. Si él no quiere tomar y yo no le doy nada, en el estómago se juntan jugos gástricos y continúan los vómitos. Si me pide antes y yo le doy antes, se junta en el estómago y continúan los vómitos. Entonces, tengo que darle estrictamente 10 centímetros cúbicos, cada 15 minutos por reloj durante una hora. Si durante esa hora no vomitó, puedo aumentar al doble. 20 centímetros cúbicos, es decir, dos cucharadas de sopa, cada 15 minutos por reloj por una segunda hora. Si en esa segunda hora no vomitó, el estómago está más relajado, tiene menos predisposición al vómito, puedo volver a aumentar al doble. Es decir, 40 centímetros cúbicos, que es lo mismo que 40 mililitros, también cada 15 minutos por una tercera hora. Hasta que no haya cumplido estas tres horas sin vomitar, no le puedo dar una medicación para la fiebre y no puedo darle ninguna otra cosa, ni de tomar ni de comer. ¿Qué pasa si le doy 10 y vomita? Tengo que volver a intentarlo. ¿Qué pasa si le vuelvo a dar 10 y vomita? Tengo que volver a intentarlo. A la cuarta vez de darle 10 centímetros cúbicos y que lo vomite, quiere decir que la causa de los vómitos es muy intensa y seguramente no va a tolerar el día de hoy, por lo cual sí o sí tengo que consultar con un médico. ¿Qué pasa si tolera los 10 centímetros cúbicos y vomita con 20? Vuelvo a empezar con 10 centímetros cúbicos. ¿Qué pasa si tolera los 10 centímetros cúbicos, luego tolera los 20 centímetros cúbicos, pero vomita con los 40 centímetros cúbicos? ¿Vuelvo a 20 centímetros cúbicos? ¿Tolera los 20? ¿Tolera los 40? Entonces ya puede descansar, ya el reflejo del vómito ha disminuido y en ese caso ya con tranquilidad puedo consultar con su pediatra para saber cuáles son las causas de los vómitos. En chicos menores de un año que son mucho más delicados, que tienen más facilidad para deshidratarse y que pueden tener problemas quirúrgicos, como el síndrome pilórico, que los hace vomitar mucho y no dejan de vomitar, o con el reflujo gastroesofágico, sí es necesario hacer una consulta rápida con el pediatra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!